¡Caliente! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Se lo leí de mojada. Se lo leí de mojada. ¡Hola! Bueno, veremos a ver el nuevo comeback de Itzy. Bet on me. Que he visto por ahí que a la gente le ha gustado mucho. Porque últimamente estaba la gente un poco así plop con lo que estaba sacando Itzy. Y esta ha gustado mucho. Tiene buena pinta. Ahora, vamos allá. Bet on me. Que guapa. Demacrada como yo. Eh, que peces más bonitos. Lo siento, pero es que... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Es triste. Sí. ¡Hala! ¡Me encanta! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Oh! La verdad que no me esperaba este estilo de canción. Es un poco. ¡Hala! Tengo los peros de punta. Tengo los peros de punta. Me está encantando. ¡Ay! Me gusta. ¡Qué guapa! ¡Hala! ¿Cómo pueden ser tan guapas? No lo comprendo. Lo bien que le queda el pelo rubio. Sí. Está muy guapa. ¡Wow! Es que nada. No te escucho. ¡Wow! Son muchas ellas. Bueno, y ya. Mi sueño. ¡Tiene una herida! Me encanta la canción. Me encanta, me encanta. Me encanta. Y este... Este escenario. ¡Wow! Estaban puestos los paños como si fueran lágrimas en el ojo. Pinta. ¿Cómo corre? ¡Qué guapa! Es que guapa está corriendo. Ya. Somos muy pocas que te lo puede decir. ¡Wow! 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 Como si estuvieran encerrados en sitios. En la caja, ¿eh? Ah, en las cajas. Oye, qué pegadiza, ¿eh? ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! Me gusta el concepto. Todas corriendo. Es que como que están huyendo de algo malo, ¿no? Todas. Toma. ¡Wow! La canción. No me esperaba para nada. Yo tampoco. Yo tampoco. ¡Wow! Es como que... se salvan ellas mismas. ¡Qué guay! Un aplauso. ¡Qué guay! Me ha gustado mucho. Sabía que a la gente le había gustado. Pero no me esperaba... esto, no sé. Muy emotiva la canción. Muy guay. El inicio me sorprendió un montón. O sea, porque la voz ni siquiera la reconocía. Y luego el estilo. Es muy distinto, ¿eh? Muy distinto. A todo lo que han hecho. Sí. ¡Wow! Me ha encantado. Me ha encantado. Pues ahora tengo ganas de escuchar el resto de canciones. Si se acaban en el álbum. Pues nada, gente. Decídense en los comentarios que os ha parecido. Dadnos un like si os ha gustado. Y suscribiros para más reacciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. cuáles con cartón. P marejique az油援. Buscó a apps de tarjetilla. akligtad o nuestra página. Ay. uerے hidrog vraag. Incluso. Te Shooting así. Gracias.